A ver, a ver, ¿qué encontró? Distráiganlo Es un idiota, un irresponsable Por culpa de eso a todos nos dicen ¡Cállate! La madre Iwana la Bella Los invita a su maratango al de artículos europeos Iwana es un antiguo Iwana la Bella The Thirsty, Das The Thirsty, Das The Thirsty The Tasting Te vigilas que descarguen Yo voy a subir de litra летando en mantillas siiiiii cargas agreses de antiti señor leche un idiota un idiota, un idiota por saber ¡Suscríbete al canal! 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 Si le haces el pique vinieras Estamos haciendo de más delitos Vamos, vállese Si quiere llegar con pie a su casa Si le haces el pique vinieras Es porque el profesor es t-t-t-t- Me da a trabajar por usted ¿Y a mí para qué diablos los deberían? ¿Este checar los aparatos? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Además, no sé pero creo creo Soy buen conversación Aunque claro, tú no puedes entender esto, ¿verdad? Es la primera vez que viajo en un trailer como este No cualquiera puede conducir estas máquinas No, no cualquiera Parece la cabina de un avión He viajado en un avión Tiene muchas velocidades Bájate a hablar El que sabe, sabe ¿Es suyo? Claro que es mío ¿Te habrá costado un literal? ¿Qué pasa? Tenemos que detenerlo Ok, cuando antes lleguemos mejor Pues, caderas metieron en mi trailer Gelatilidad ¿Sus creces? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Y nadie alrededor podría contarlo, ¿entiendes? ¡Miren! Yo no sé nada de mis cosas ¡Miren! 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 ¡Miren!